Por si acaso, vamos a desactivar y activar. Ya. Artemisa. Kratos, los dioses te piden más. Has aprendido a manejar bien las espadas de Kratos, pero solo con ellas no lograrás terminar tu tarea. Te ofrezco la espada que utilicé para matar a un titán. Toma este poder y úsalo para completar tu misión. Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos. ¿Has adquirido la espada de Artemisa? A ver, activa es activa. Manteniendo... Que los dioses estén contigo, Kratos. Ve en el nombre del Olimpo. Vale. Vale, chido. 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 Una espada. ¿Todo bien, cariño? Sí. Vamos a darle un último intento. Vea, lo único que ahora... No recuerdo si la ira me cura, güey. En estos momentos ya es como... A tal punto que no recuerdo si esa cosa me cura o no. No recuerdo si la ira me cura o no. No recuerdo si la ira me cura o no. No recuerdo si la ira me cura o no. No recuerdo si la ira me cura o no. No recuerdo si la ira me cura o no. No recuerdo si la ira me cura o no. No recuerdo si la ira me cura o no. No recuerdo si la ira me cura o no. No recuerdo si la ira me cura o no. ¡Vamos! 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 ¡Uf! ...que le voy a evitar que me pegara ¡Uf! 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 Cuidado. Hay que jugar con mucha cabeza. Hay que jugar con mucha gente. 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 Estoy escuchando un bicho, güey. Hay que jugar con mucha gente. 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 No quiero que me maten, güey. Hay que jugar con mucha gente. Voy a dejar de salir. Voy a dejar de salir. A ver. A ver. No. No cambia. ¡Posre rojo! Vale. ¿Nos subimos la espada de Artemisa o la espada del caos? La de Artemisa creo, ¿no? Mira, lo único que va a hacer es aumentar el poder de la espada. Esto... mayor daño y un nuevo ataque. ¿Qué hago? ¿Adelcado? Mmm... ya. Porque también me ha desbloqueado el ataque que puedo usar con la otra espada, así que... Vale... L1 triángulo... R1... R1, R1, R1... ... 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